Después de 20 años de silencio, Ramón Báez Figueroa reaparece en los medios de comunicación. Ramoncito Báez fue el autor del desastre de la economía dominicana en el gobierno de Hipólito Mejía. Y él no ganó por eso. Que ellos se miraron, se encabornaron, y uno le dijo al otro, te tumbo el gobierno, y otro le dijo, te cierro el banco. Eso fue así. No, Hipólito le dice, oye, ¿y cuándo tú te vas a postular? Dice, mira, yo te voy a hacer una vaina, yo cierro banco. Bueno, yo te cierro banco, pero yo también estoy trabajando por la reelección y puedo también impedir o tumbar un gobierno. Es casualidad que hable 20 años después en un gobierno del agente de ellos, del PRM. Dice mucho esa carita suya. Que él tenía dos condenas, que es Ramón Báez Figueroa. Ese dinero no se puede invertir, pero no se lo robó, lo invirtió. Porque es lo que dice, no me devuelvan nada, pero yo estoy condenado a 10 años y a 55 mil. Señores, estoy feliz de los privilegios que da este trabajo. Es una persona que sigo, que admiro, que me fascina. Una gente a la que yo le creo que el tono de voz me comunica. Es el doctor Julito Jacín, que está aquí de nuevo con nosotros. Muchas gracias, doctor. Tú no tenías invitado hoy, ¿verdad? Bueno, yo quiero empezar esta entrevista de manera diferente con dos preguntas que usted nunca le han hecho. ¿Cómo usted pasa de la medicina a la comunicación? ¿Cómo que usted nace en Venezuela, pero se cría en el cercado? Ay, no, esto me lo pregunta todo el mundo. Pero lo primerito. Pero mucha gente que sabe que... Y más cuando uno encuentra los alcántara y los acosta y los marrancini. Cuando la gente dice, doctor Julito Jacín, porque a veces lo dicen como en el subconsciente o en el inconsciente, pero caramba, el nombre ya dice que doctor. Pues mucha gente no asocia que usted es doctor en medicina. Bueno. Porque ya usted tiene 40 años nada más en la revista 110, ¿verdad? 37 en revista y 40 en televisión. Pero tú sabes qué, estás diciendo algo del doctor. Yo hice un programa mucho tiempo con don Emilio Lapayez. Don Emilio era un español. Fue dominico, fue sacerdote dominico. Y él hizo programa con José Israel. Tuvo mucho tiempo en Reintel, 6 o 7 años. Y comenzó conmigo en síntesis. Y así hicimos como 6 meses de programa. Y un día viene, teníamos malas pulgas el español. Y me dice, caramba, ¿cómo es posible que estoy 6 años en Reintel? Y hace 7 años que fui a síntesis contigo. Y voy al súper y me dice una señora, te veo siempre con Julio Asi. Le dio el ego. Y entonces, estaba la esposa ahí, la esposa de él, que se casó luego. Y dice, no hombre, lo que pasa es que era el médico y el cura que conversaba. Dos cosas que ya no éramos, que ya no éramos, pero que... Ninguno de los dos, pero tenían el nombre. Pero teníamos la... No, el nombre no, la temática, la mente. Claro. Porque uno no deja de serlo. A eso me refiero. A veces uno tiene más experiencia que trae de la medicina. Porque el periodismo, gracias a Dios, no lo soy. Por eso decía que al final, cuando... No me dijiste nada, te dije gracias a Dios. No, 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 no por lo del periodista, sino que no importa que tú seas graduado de algo o no. Si tienes 40 años haciendo eso... Ya eres. Eso es lo de menos. Aquí pasó eso. Cuando llegaron las especialidades, entonces decían, ¿a quién van a habilitar como pediatras? Y entonces había un grupo de médicos que toda su vida vieron niños. El doctor Jorge, el doctor Santoni, un grupo de cuatro o cinco. Dicen, bueno, los que estos médicos siempre han visto es niños. Esos son los maestros de la pediatría. Y nunca fueron afuera a entrenarse en pediatría, pero eso era lo que veían. Y eso pasa, como tú estás diciendo, que no importa lo que tú te gradúes, sino lo que tú haces. Así es. Hay muchas cosas que usted conoce, doctor. Y la cita prácticamente, aunque conversemos de otras cosas, es a propósito del resurgimiento del caso Van Inter después de 20 años de silencio. Ramón Báez Figueroa reaparece en los medios de comunicación. dio una entrevista puntual a un medio, pero ya han salido cosas. Y yo estuve chequeando su programa, que siempre lo veo de horas extras. Y usted dio unas puntualizaciones ahí que a mí me gustaría mucho compartir con el público de Al Tanto TV. Y quisiera iniciar por aquí. ¿Cómo usted conoce a Báez Figueroa? Mira, cómo yo conozco a Ramón Báez y cómo yo me relaciono con el Banco Intercontinental. Fueron dos etapas. Primero, el padre de Ramoncito, don Ramón, me dice, yo quiero que tú conozcas a mi hijo. Acabamos de comprar el banco. Y estoy preocupado porque él está politiciando mucho en ese banco. Cuando tú vas, lo que encuentras es a Peña Gómez, a todas esas cosas. Entonces yo quiero que él o se salga del banco o deje de politizar tanto el banco. Así lo conocí, nos hicimos amigos. Pero posteriormente, yo tenía siempre la idea de que en República Dominicana, desde que trabajé en el Hospital Salvador Gautier, primero de practicante y después de médico, que la medicina no podía seguir con Gómez Patiño, Abreu y Abel González en la independencia, que en mi época, donde todo el mundo iba a esas tres clínicas, hiciera de la parte alta, Chan Aquino, Rodríguez Santos, y eso era lo que ellos veían allá arriba. Digo, por eso no puede seguir, hay que hacer un centro. Ya en ese momento, ya estaban hechos los Darío Contreras, el Estado había hecho cosas. Y ya yo estaba fuera de la medicina y descubrí que Estados Unidos tenía un capítulo para ayudar a través de préstamos en salud y en educación. Ahí surgen los préstamos para... El primero que surgió fue el del Centro Médico Nacional, que después fue la UCE, pero ahí surgió eso. También el del Centro Médico de aquí de Naco y uno donde estaba claro, donde está la aduana ahora. Eran tres grandes que se hicieron. Digo, no, yo quiero hacer uno privado, pero no tenía el dinero. Voy a Ixin Bank, un banco americano, y calificamos, porque reunimos todo lo que hoy es CEDIMAT. Toda esa gente que trabajan ahí eran los que iban a trabajar en ese centro. Entonces me explicaron que había que buscar del 100% del préstamo, había que buscar un 5% de uno. Eso no era mucho problema. Nos aprueban un préstamo con un centro de 60 millones de pesos. Y empezamos a comprar propiedades ahí en Naco, compramos casi una cuadra entera, y estalla la crisis del banco en medio del hospital. No termina el hospital. En medio, ya el banco tenía, como banco de segundo piso, iba erogando los cuartos autorizados por Ixin Bank. ¿2003 estamos hablando? ¿Perdón? ¿Del 2003 estamos hablando? No, estamos hablando del 2000. Del 2000. En el 2003 que explota, pero yo comienzo en el 2000 el proyecto. Paralelamente, tengo mi programa, y veo que primero Leónel cuando le entrega a Hipólito, y después el Hipólito durante sus cuatro años, y después Leónel cuando vuelve. ocurre algo, y es que deciden la capitalización de la empresa pública, que no es más que la privatización de CORDE, del CEA, y de la CDE. Cuando ponen en concurso los ingenios del Estado, era un proyecto diferente. cada uno de ellos, por ejemplo, el CORDE era vender, como vendieron molinos. Sin embargo, los ingenios tenían otra connotación por la tierra, y era arrendar. Yo hablo con el hijo, y le digo, mira, ve y recoge las normas, lo que exigen, para nosotros darnos cuenta cómo es que van a adjudicar eso. Pero nosotros estamos en un trabajo periodístico, nosotros no estamos hablando de... De negocio. No. Cuando vamos donde el doctor Isa, que era el director de la CREP, Tony Isa Conde, amigo, nos dicen que hay que comprar las condiciones, que vale 25 mil pesos. Y le digo, ah no, yo no voy a poner, para 25 mil pesos, porque me den las normas. Entonces me dice Heredia, una persona que hoy es el presidente de los productores de azúcar, me dice, Julio Jacín, pero vamos a hacer una cosa, vamos a comprarlo y vamos a participar para ver cómo es. Compramos las medidas y nos llama Tony Isa, me dice, vi que compraste las medidas, tú de verdad vas a meterte en azúcar. Digo, no, hombre, tú eres loco. Dice, pues yo te voy a decir una cosa, te tengo la facilidad, métete porque hay unos brasileños que te los voy a buscar de socio. Una empresa brasileña famosa, Interunion, viene, entonces, hacemos una sociedad y ellos participamos y ganamos, pero buscamos el ingenio más pequeño que fue Montellano. Buscamos Montellano, ganamos el concurso. ¿Cuánto costaba? No, porque no costaba, te lo arriendan. Sí, pero digo yo, ¿qué monto era? ¿Qué significaba? No, no era un monto, tú tenías que producir y te entregaban tierra, pero tú tenías que rehabilitar, que daba para el Estado, tú nunca eras dueño, ni de la tierra, ni de lo que, el ingenio estaba muerto, no existía, era una ruina. Pero establecieron un porciento de producción. no, entonces cuando se, cuando el ingenio producía, entonces tú tenías que darle una cuota al, al, no al ceno, a Inazúcar y ellos te daban a ti otra cosa que era un pedacito de la cuota americana, que era un privilegio porque tenía precios especiales. Y así nosotros ganamos. Hubo unos mexicanos que ganaron cinco ingenios, los cinco más grandes y hubo uno que ganó igual que nosotros, pero uno grande que fue Barahona. Así se distribuyó el asunto. Cuando nosotros hacemos eso, estamos metidos, los dos, ah, espérate, eso no lo financió el Baninter, eso lo financió un banco de Brasil cuando ganó Lula la primera vez. Entonces nosotros teníamos una inversión de un dinero que le debíamos a Eximban en Estados Unidos por el hospital y uno que le debíamos a Brasil por el ingenio. ¿Cuánto era eso del ingenio en Brasil? La autorización original del ingenio, autorización, era de 20 millones de dólares, pero solamente se pudieron retirar, porque vino el problema, menos de 10 y del hospital era de 60 millones de dólares y solamente se pudieron retirar 24. En el caso del hospital para ese banco de Estados Unidos, ¿verdad? Los dos, no del gobierno americano y del gobierno de Brasil, pero quien había desembolsado el dinero hasta que se complete, porque el banco de allá buscaba un banco de aquí. Ok, el Baninter es quien recibe. El banco que administraba el préstamo del banco americano. ¿Y esta es la conexión a la que usted entra a hacer el negocio o está en el medio de la negociación? No, yo no estoy en el medio, yo soy la parte dominicana de esas dos cosas, pero ante el banco cuando viene el proyecto yo tengo ya firmado todas las obligaciones. Cada vez que, por ejemplo, yo compraba, nosotros compramos dos pisos de un hotel, porque el hospital iba a tener un hotel, los dos pisos del hotel Naco, pues eso nosotros teníamos que endosárselo al banco inmediatamente. Por eso, cuando viene la quiebra del banco, nosotros aparecemos como deudores y nos llama el banco central. Mira, ustedes deben aquí 14 millones de dólares más unos equipos, más él. ¿Y qué van a hacer? Dicen, nosotros no podemos, tenemos dos caminos. ¿O ustedes nos prestan para terminarlo? No, nosotros no vamos a invertir más en eso. Entonces, tomen la garantía y entregamos la garantía. Que en este caso era del ingenio, en la tierra. En ese caso era del hospital. En ese caso era del hospital. El ingenio logró hacer dos zafras, uno en el gobierno de Hipólito, no, primero de Leónel y después de Hipólito. Y ahí hay que ser pero ¿qué pasó? Pero un momento, doctor, lo del hospital, ¿qué había de garantía? ¿Qué se había logrado? Las cosas que se iban comprando, la cuadra entera de Naco. Que no se había hecho el hoyo, todavía era solamente la tierra. O sea, no se había levantado. y los edificios, los edificios, porque nosotros lo que compramos fue edificaciones e hicimos una parte. Ya entiendo, esas edificaciones iban a ser reacomodadas para la clínica. estaban hechas para eso porque, por ejemplo, nosotros le compramos dos edificios a Bisonó. Esos dos edificios eran los consultorios médicos. Ahí no hubo que hacer nada. Un apartamento, son cuatro consultorios, y había una torre que originalmente era de una compañía de seguro. La compramos y esa torre era la torre de hospitalización. Es decir, que la mayoría de las cosas estaban hechas y nosotros lo que las terminamos. ¿Y qué hay ahí ahora? Entonces, después de 20 años en posesión del banco, hace unos días, día de dos meses, el Banco Central lo vendió a una persona, a un precio de mercado de hoy, de mercado de hoy. Pero recuerda que en el año 2002-2004 hubo una debacle de moneda en que se recibió un gobierno al 18, se puso al 25, se puso al 56, después vino Leonardo y lo puso al 28. Eso ocasionó una debacle de tipo económico. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros en Puerto Plata hicimos una zafra y la tonelada de caña se la pagábamos a los colonos. ¿Tú sabes lo que es un colono? Un colono es una persona que tiene una tierra, siembra caña y esa caña se la vende al ingenio. Nos vendían la tonelada de caña puesta en el ingenio a 300 pesos. Entonces, cuando viene el problema de la prima, van a la ingenio. Nosotros no podemos seguir vendiendo a 300 pesos porque ustedes van a vender el azúcar cara. Nosotros queremos 700 pesos porque era de 18 a 50. Por tanto, querían tres veces más. Entonces, toda esa distorsión fue lo que acabó con el ingenio. El hospital porque no terminó y el ingenio por el problema. ¿Qué implicaciones tiene que usted dice que ahora estamos filmando este programa a inicio de noviembre del 2023 y que hace solo pocos meses, pocos días, se le vendió a una persona ahora a precio del mercado? ¿Qué implicación tiene eso para y en la tónica de lo que el señor Ramón Baez Figueroa está verdad? Yo no quiero sumarme a una campaña de una persona que él mismo confiesa que él tenía dos condenas, que es Ramón Baez Figueroa, yo me propuse no solamente aquí sino en los programas que tú me dices que viste de que nosotros no defendemos a Ramoncito pero hay una parte que sí tenemos que el país debe de conocer. Ramoncito Baez fue en un momento dado el autor de el desastre de la economía dominicano en el gobierno de Hipólito Mejía y él no ganó por eso y eso no es así. Las acusaciones que tuvo Ramón Baez de violaciones fueron violaciones que cometían en aquel momento todos los bancos existentes pero a él le tocó porque estaba metido en política estaba demasiado metido en política. Doctor de la cosa que yo vi que usted dijo y me gustaría repetir en esta plataforma y que uno lo escuchó como un rumor público como una leyenda urbana que ellos se miraron y se encabornaron y uno le dijo al otro te tumbo el gobierno y otro le dijo te cierro el banco eso fue así. Lo que pasó fue que Hipólito Mejía antes de tomar medidas contra el banco porque eso no lo ordenó ni la junta monetaria eso lo ordenó la presidencia de la república ya no podemos más él habló como 10 veces con Ramosito porque él financió parte de la campaña de Hipólito es más en ese momento estaba financiando la reelección de Hipólito tú recuerdas que Hipólito tuvo que modificar la constitución quien paga la modificación de la constitución es Van Ninter y cuesta mucho doctor eso una modificación yo no sé porque ahora lo acabo de hacer Gonzalo oye Gonzalo lo hizo con Danilo y no lo logró di que se quedaron con los cuartos muchos no lo devolvieron no lo devolvieron no lo devolvieron ellos le decían ellos tenían un nombre de cuando ellos iban a buscar lo que le tocaba y yo lo encontraba en el banco decían nosotros vinimos a buscar la bichuela con dulce cuando era cerca de la semana san no podríamos ponderar cuánto le costó esa reelección a Banco Figueroa porque ese no era el tema el tema es que yo entiendo que ahí no se hizo nada que no hicieron los otros y siguiendo la pregunta que pasó yo creo que lo que él hizo bueno después se 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 confirmó se le prohibió a la banca invertir dinero de los ahorrantes porque el banco tiene dos capitales un poquito de dinero que ponen los dueños que es para comprar los edificios y esas cosas y el gran dinero que pone el ahorrante ese dinero no se puede invertir pero no se lo robó lo invirtió y lo metió en el banco las 54 emisoras de radio y los siete canales estaban a nombre de Baninter y del abogado de Baninter yo le vendí cuatro canales ese RNN que está ahí todavía que el banco central lo tiene el 53 el 57 el 67 el 37 se lo vendía al popular entonces eso no lo hacía solamente el banco pero le tocó a él pagar por ello quiero enfatizar en que todos los bancos lo hacían pero como él estaba muy metido en política yo quiero que usted pueda aterrizar eso para la gente que quizás no maneja esa él representó un peligro para la banca y fue tocar algo que tú como persona no rica me vas a entender perfectamente si yo te pregunto colombina cuál es tu tu contacto que tú tienes con tu banco dice bueno ahora tengo algunas cuentas de la televisión pero tradicionalmente el único contacto que tú has tenido con el banco es la tarjeta la tarjeta es algo que no está regulada lo que te cobran por una tarjeta y lo que te cobraban era mucho entonces el banco se condenó cuando dijo 293 puso el interés de la tarjeta en 293 cuando estaba como cuando los bancos cobraban lo que le daba la gana 6, 7 o lo que ellos quisieran atento a él como que era plátano que él vendía y después venían de que vamos a renegociar la deuda y eso le dio duro a los bancos por eso tú nunca viste un comunicado de la asociación de bancos defendiendo a Baninter sino comunicado apoyando al gobierno eso pasó pero doctor como él unilateralmente porque él era dueño de su banco y el banco decidió bajar el interés por eso es que después le venden le venden no eso no estaba regulado después le venden a la Escocia un millón de tarjetas vientes y esa es una de las cosas que yo oí que él mencionó en el discurso el precio en que se vendió el banco las sucursales porque es lo que dice no me devuelvan nada pero yo estoy condenado a 10 años y a 55 mil lo que yo quisiera es que me digan si todavía debo los 55 mil escuché a Julio Martínez pozo hoy diciendo en la radio que él está confundido con Baninter y su persona es lo que están creo que una nota que salió el día de hoy que él está condenado personalmente a una cantidad X de millones que creo que son los 44 mil millones y el Baninter tenía aparte esa deuda ¿de quién? en el caso de Valle Figueroa que él personalmente cuando lo condenan además de los 10 años él tiene una pena no, no yo no sé por qué Julio Martínez no entendió mira lo que pasa es que él tenía una pena por una violación a una ley la violación es que él prestó dinero de personas que no tenía que prestar perdón utilizó dinero de depositantes que solamente podía usarlo prestándolo a terceros él no podía comprar ningún proyecto los otros bancos si hasta proyectos turísticos tienen tenían bueno tú tienes un ejemplo CDN y el Caribe ¿de quiénes eran? del Popular ¿a quién se lo vendieron? a los santiagueros a Estrella y a Felito muy sencillo pero lo hicieron huyendo porque el banco no, no, más inversión eso no era legal y por eso a él le tocó la parte penal ahora la otra parte no lo perdonó él lo debe ¿pero lo debe Baninter o lo debe Ramoncito? se lo debe él bueno él y Baninter porque él fue responsable usted tiene que reponer esos 55 ok yo lo voy a reponer pero por favor yo le entregué todo ahora ustedes han ido vendiendo díganme en cuánto está la deuda si todavía en 55 cuando él entrega todo que es donde yo creo que está la confusión no es que lo entrega que se lo cobre cuando él le quitan los bienes todo cómo cómo es cómo se maneja cómo opera el tema de que él tiene una deuda de 55 mil millones mientras los bienes que él invirtió porque si yo por ejemplo me robé 55 mil millones y yo lo compré de cortina mata y tú me cogiste toda la cortina la alfombra la mesa y lo que hay aquí cero mata cero o sea cómo es que llegamos al punto 20 años después que él sigue debiendo lo mismo y que los bienes se fueron vendiendo y entraremos en detalle como yo vi que usted lo hizo en su programa específicamente de los bienes de la delta de los medios de las sucursales que tenía Baninter que se la vendieron al Escocia Bank cómo es que esa operación se ejecuta y a él no se le baja nada primero quita la parte penal usted cometió una falta que tiene una pena eso es como por ejemplo el que golpea a una mujer el que golpea a una mujer la mujer puede decir mire ya yo perdón usted le dio un golpe a una persona usted tiene que cumplir por eso entonces le dio un golpe a una ley 10 años ahora lo que tú estás preguntando qué efecto produjo en la economía a que el banco le pagó a los depositantes el banco central se perdió hubo daños en 55 mil millones que lo calcularon dinero que me prestaron a mí porque está la deuda ahí dinero que le prestaron a la delta ahora él está diciendo muy bien pero si tú entregaste el hospital si tú entregaste la delta si el banco central vendió la delta vendió las emisoras a a para allá a para allá le vendió a reintel al al fantasma se vendió te puedo decir telecentro era parte de eso telecentro eso es lo que está pidiendo es dígame cuánto me queda por deber porque cuánto me sobran porque si aprecio de hoy no porque no no se lo van a devolver porque eso no era de él que me digan que me quiten que ya yo no debo no es que me devuelvan el exceso porque espera 20 años a eso yo no a mí me parece al final yo oí un mensaje que él dio me parece que fue una cuerda parece ser que él tiene un dealer ahí en la en la a dos esquinas de aquí donde estaba el colegio San George parece que ese dealer es de él o él es el principal accionista y ese dealer parece que le compró algo a la delta y la delta ejerció una presión que él entendía que no tenía que ejercer sobre él porque tenía que agradecerle que la Toyota es de ellos por Ramoncito porque le le dio los cuartos para que le compre a a peinado entonces ¿quiénes son los dueños de la delta? los narri los narri a quien él le prestó una suma a quien el banco le 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 canceló la suma por unas hoy dice que vale 600 millones algo que ellos pagaron 20 entonces esa esos montos con el el que el banco central liquidó que algunas personas han dicho que se ha robado más y que se ha perdido más en el proceso de liquidación que el mismo hoyo de Baninter en sí o sea ¿cómo se da eso que algo que vale 600 millones se pagó 20? no lo que pasa es que vuelvo y la pregunta que tú hiciste está vigente cuánto vale ahora pero no hay que que posiblemente posiblemente él entendía que eso se debe vender se debió vender más caro como se debió vender más caro el edificio del hospital como se vendió más caro el costal porque lo mencionó son la gente del combustible que están en San Pedro Macorí que es una sociedad de los gasolineros de aquí es decir la edicción para el que no para el público normal es lo siguiente si a él le quitaron o entregó un patrimonio que él compró con dinero del público y que el Banco Central era el responsable de defenderlo ese dinero ese patrimonio si se vendió hay que decirle al país en cuánto se vendió eso es todo lo que él está pidiendo que le digan en cuánto se vendió cuando Martín cuando Julio Martín el esposo dice que una cosa era Baninter y otra Ramoncito no, eso no es verdad eso no es verdad a él se le juzgó como Baninter y único como persona bueno como persona le tocó la pena porque si tú ya entiendo la parte penal 10 años por ejemplo si una compañía da un cheque sin fondo a la compañía no la mete en presa mete en presa al presidente de la compañía que firmó el cheque sin fondo eso mismo si él cometió un delito entonces él pagó por el delito 8 años de 10 doctor usted dijo que cuando Báez Romano le presenta a su hijo le dice él está en mucha politiquería que usted cree si usted llegó a conocerlo o si usted lo pensó porque le interesaba a Báez Figueroa la política porque él financia y porque le da una tarjeta ilimitada a Hipólito Mejía a nombre de Pepe Góico o sea cuál es la para entender un poco la psiquis de Báez Figueroa y saber que lo llevó a donde llegó el otro día un rico nuevo yo le dije tú eres el nuevo Ramoncito me dijo no yo no le hago caso a todo el que viene aquí y Ramoncito le hacía caso a todo el que iba allá cuando la gente del PRD iba al Banente tenía todo lo que quisiera todo y cuál era la conexión con el PRD es más que don Ramón fue ministro de Antonio Guzmán de los ricos que le aceptó un cargo a Antonio Guzmán y lo que yo le dije don Ramón pero usted fue quien metió a Ramoncito en política no lo estoy criticando ahora porque usted fue el ministro él y Brea Peña fueron ministros no él y él fue ministro de industria y comercio de Antonio Guzmán de los de los que aceptó cargos ahí entonces el hijo se crió viendo lo que era el honor y además se dio cuenta del poder del dinero cuando cuando un legislador va y dice préstame sí hombre préstale por eso es que vivían y y y Marco va de coco acá en preso porque dice pero ellos sabían dice no lo que él decía lo que él decía nosotros lo hacíamos préstale prensa préstale a su tanejo y no obedecían a las normas prudenciales ahora cuál es el otro tema que no se ha debatido y es que cuando el banco se instala hay una cosa que se llama superintendencia de banco y esa superintendencia tiene la obligación de supervisar dos cosas la ley si la está obedeciendo el banco por ejemplo leyes que hay que los accionistas no pueden prestarse los cuartos del banco si tú eres accionista de un banco tú no puedes ir a tu mismo banco a coger préstamo porque te van a calar y segundo de que hay que tener tres normas garantías si tú coges un préstamo repago y demostrar que tú tienes ingresos suficientes para pagar lo que cogiste y la superintendencia tiene que ir todos los días ¿y dónde estaba la superintendencia? todos los días metido en el banco y después dicen que había un banco paralelo eso no es verdad eso no es verdad hoy el banco central contesta con muy buen juicio a Ramoncito y le dice cállate la boca como le dijo el rey a Chávez ¿por qué no te callas? ¿por qué no te callas? le dijo así porque lo que vio fue la violación pero no le puede decir lo que Ramoncito le podía haber dicho a la superintendencia ¿y dónde estaban ustedes? si estaban todos los días metidos ah se hicieron tú hiciste dos bancos un paralelo no es posible tú no puedes más de dos o tres meses hacer dos bancos de uno dentro de otro eso es como la muñequita rusa esa que está una matrushka eso no se puede tiene que haber ceguera voluntaria o corrupción compraron a todas a toda esa gente ¿quién era el superintendente de banco a la sazón? perdón ¿quién era el superintendente en ese tiempo? mira no es los que supervisaron los últimos superintendentes hicieron lo que tenían que hacer que era cross y atada el problema es en los 10 años que operó Baninter ¿quiénes eran los superintendentes y los inspectores? porque a veces tú no compras a la cabeza compras al que te mandan entonces yo no recuerdo quiénes son los superintendentes ni de los 90 tampoco acuerda que hubo una corrida en los 90 con los bancos con otros con Leonel Almonte y ese grupo doctor cuando hablamos de todo lo que no se podía hacer usted decía los otros bancos hacían lo propio hacían lo mismo ¿qué retona que Abay Figueroa así le quiebren le cierren el banco porque se metió en política pero ¿cuál es ese evento? quiero oírlo de su boca porque no tenían amores no estaban bien yo te financio te doy una tarjeta te mando para aquí él mismo dijo él fue a la cámara de comercio y dijo un programa aquí hay que hacer esto y esto y esto cuando sale de ahí hay una fiestecita privada una cena en la que yo estaba y Aníbal de Castro estaba y Hipólito le dice oye ¿y cuándo tú te vas a postular? porque te oí en la cámara tú tienes un programa de gobierno y dice no presidente como yo me voy a postular yo dije lo que yo entiendo que hay que hacer dice pero ¿y por qué tú no lo haces? dice porque el presidente es usted dice mira yo te voy a hacer una vaina yo cierro banco y el otro le dijo bueno y usted cierra banco pero yo también estoy trabajando por la reelección y puedo también impedir o tumbar un gobierno usted usted fue testigo de esa conversación sí señor él no le dijo yo tumbo gobierno no porque a mí mismo una vez que le fui pedir ayuda para una serie del Caribe con Leo Mato le dije presidente yo creo que la familia hay lugares que no se ponen le dije y me dice Turquito ¿y por qué tú no te postulas? para que tú dirijas el país era mal hablado porque somos amigos pero él también se lo decía y se lo dijo a Ramoncito ¿por qué tú no te postulas? oye me voy a ir al programa de gobierno ¿por qué tú no te postulas? yo te voy a hacer una vaina yo cierro banco porque el polito sabía que iban a buscar las habichuelas habichuelas con dulce esto fue un proceso que no es una cosa lo que tú estás buscando es que el hecho determinante exacto esa conversación además da la manigueta de que al popular no le gustaba el 293 ¿y qué tanto poder tenía el popular? el popular es el banco más grande de aquí y además esa tarjeta del popular es un monstruo no le gustaba ese porcentaje del 293 doctor pero aunque Figueroa hablemos de la PPK hablando de tarjeta porque una gente que tiene ese nivel de compromiso yo digo que algo la fricción no fue solamente yo cierro banco no eso es lo que te estoy diciendo eso no fue todo fue un proceso fue un proceso la tarjeta ilimitada es un proceso la tarjeta es el golpe económico porque por ahí los bancos no no yo me refiero a la PPK usted tiene detalles de cómo es que se compra un helicóptero con una tarjeta no no lo que pasa es la tarjeta que le dan le daban y le dan los bancos a los políticos dice mire licencia ahí usted tiene una tarjeta esa tarjeta lo que pasa es que hoy todavía dan sí pero tiene una forma una variante y es que cuando llega la cuenta el dueño del banco la paga eso es lo que pasa cuando un candidato busca apoyo de un banco que usted quiere yo quiero apoyo porque tiene que ir donde están los mira aquí el dinero de la política viene de los bancos de los empresarios de los comerciantes de los narcos y la que más cuarto dan son los del juego los riferos no los riferos no los gorimoya ese es el problema porque esos son tú ves lo de Feli Bautista Leonel no puede estar criticando porque tú eres sanjuanera yo soy amigo de Feli pero yo te voy a decir una cosa usted tiene suetillita sanjuanera perdón usted tiene suetilla sanjuanera pero seguro que sí del cercado cercaero pero eso no es nada de lo otro ahora mismo Feli invirtió ¿saben qué? en centros médicos tiene una cantidad de atención primaria como 10 o 12 centros en todo el sur de atención primaria metió su cuarto en eso doctor cuando estalla lo de el juego el juego es la principal fuente y ahora tienen un problema los partidos que están presos los del juego y los narcos y nosotros también cuando estalla este escándalo de que según lo que te decía que la tarjeta la hora la paga se la dan pero la paga el y no se la dan ya nombre del del candidato a quien a quien a quien se lo doy dáselo al ayudante fue lo que pasó con Pepe Goico seguro se la dieron a Pepe entonces es verdad que hay una comunicación que se quedaron en un viaje en Perú porque Ramón Valle Figueroa cortó la tarjeta y había que pagar 48 mil dólares en Perú y la tarjeta no pasaba en un momento unilateralmente Valle Figueroa decide cortar el crédito de la tarjeta ante los abusos de lo de Pepe Goico que supuestamente había sacado efectivo ya yo no recuerdo los detalles no mira lo que pasa es que hubo parece que había un problema entre Pepe ¿cómo se llama el de las Fuerzas Armadas? Soto Jiménez Soto y Día Morfa y el que parece que ellos tenían un problema que querían a Día Morfa de ministro y entonces la tarjeta fue el elemento que se usó y Ramoncito se metió demasiado en vaina de seguridad en problemas de coger teléfono y y Fran Cabral y esa esa pendejada ahí o fue otra mentira se metió demasiado a ayudarlo al Guillermito todas esas cosas tuvieron mucho que ver se puso ahí mucho por teléfono eso ya le comió la mente se ponen locos yendo vaina y los presidentes también entonces lo que yo te estoy diciendo y tú no lo has tomado eso fue un proceso no fue una cosa que ocurrió un día que fue la tarjeta ni la tarjeta que le dio a los políticos porque no se lo dio solamente a a Hipólito se lo dio a todito doctor yo sé que fue un proceso tú no viste que había un proceso de que Funglode tuvo que explicar unas donaciones que le hizo el banco vamos a llegar a Funglode lo que pasa es que que Leonel está de moda vamos a llegar a Funglode pero como esa tarjeta que usted dice que se daban y se dan esta era la única que era ilimitada o sea se podía comprar un avión con una tarjeta si porque era ilimitada hay precedente de eso de alguien es que la tarjeta la tarjeta lo importante es cuando llaman para confirmar fue un abuso del uso de esa tarjeta en manos de Pepe Goico para el banco o sea que tan yo no me acuerdo yo no quiero hacer una acusación de Pepe en este programa pero parece según decía el banco en la época parece que se usó para otras cosas unos relojes que se compraron como que en un momento en que España estaban firmando tarjetas en Estados Unidos estaban firmando la misma tarjeta entonces lo que hicieron fue parar la tarjeta porque no sabían que era por orden de Hipólito y que no era por orden de Hipólito al final se cumplieron las dos cosas el banco quebró e Hipólito perdió que tanto incidió la quiebra del banco el banco no quebró cerró y eso es lo que se está discutiendo es que yo soy de los que creen que el patrimonio del banco no fue inventariado y valuado realmente lo que recibieron entonces se hizo un festín con lo que recibieron perdón se hizo un festín con lo que recibieron yo creo todavía hay mucho patrimonio que el banco como Valdepa no crea escándalo a conservar la emisora todavía es del banco el canal en el caso de la venta de las emisoras de RCC Media de Antonio Espaillat yo no sé nadie sabe en cuanto la compraron nadie desde quien el canal 7 quien tu crees que es el dueño del canal tu me vas a decir el fantasma verdad eso es lo que hemos ido y el fantasma hace tiempo que vendió fíjate que el defiende a Corripio porque porque Corripio no cayó en el gancho cuando Corripio compró el listín dice ahora yo quiero ir a Najayo antes de comprar Ramoncito yo voy a comprar el listín que necesito yo don Corripio el mismo el mismo Corripio cogió su carro y fue allá yo quiero comprar la otra parte del listín porque ya le voy a comprar un 25 como yo me aseguro de que cuando tu salgas de aquí cumpla 20 años tú a mis hijos no le vas a reclamar que fue un negocio entonces Ramoncito dijo muy sencillo y le exigió una suma y Corripio se la pagó ¿y qué suma fue? no sé yo sé que fue alta y se la pagó porque la única cosa por atrás de la negociación no, no, no eso fue un papel para no impugnar esa venta en el futuro nada es por abajo ni por arriba quiero entender cuando se hace la negociación Banco Central que maneja el listín diario porque lo tiene perdón déjeme decirte algo primero es la única empresa que estuvo valorada desde antes de todo 100 millones de dólares entonces ya con ese valor Pepín entra dice yo tengo 25 que yo había invertido ahora yo quiero completar los otros 75 dice tú lo vas a comprar todo si no búsquense dos o tres entonces buscan a Mícalo y a los RISEC y le dan un 15 y un 15 pero Pepín queda con la mayoría dice pero antes de yo cerrar esa operación que me da mayoría yo quiero ir a hablar con Bay pero Bay Figueroa no tiene nada que hablar sí pero yo quiero un papel de él entonces él paga los 75 que le faltaban ellos pagan ellos pagan pero arriba de esos 75 él le da otro dinero aparte no es que no es que tú estás ligando no yo quiero perdóneme cuando usted dice que Bay Figueroa le dice yo quiero un monto por eso no tampoco escúchame textualmente yo quiero vacunarme yo no estoy enfermo yo no quiero vacunarme yo quiero hacer una operación pero que dentro de 10 años cuando tú cumplas tú no vas a ir a la justicia a decir que yo compré por un valor que no que tengo que hacer bueno vamos a ponernos de acuerdo dame un dinero o yo te voy yo no conozco el texto de los que hablaron pero ahí va mi pregunta si ese dinero estaba incluido en los 75 que no que no ese fue un dinero que él como cuando tú te pones una vacuna que no tenga el tratamiento exacto no es que tú estás poniendo como que eso fue por debajo no o adicional no fue adicional a los 75 millones de dólares no eso fue un dinero que él le dio para que lo descargue antes de tiempo se vacunó incluido en la operación de los 75 millones exacto ese medio valía 100 millones de dólares ese valía 100 Pepín tenía 25 y pusieron en 20 el otro 75 y quien recibió esos 75 millones de dólares el Banco Central de la República y aparte de eso del Banco Central lo que quiero entender si Báez Figueroa recibió dinero dicen porque yo te lo tengo que decir así porque yo notaba dicen que cuando él fue a Banahayo le dice que yo tengo que hacer para que tú me firme este papel él tiene un papel firmado de Ramoncito que fíjate que Ramón dice excepto el listín tú no te fijas que él lo exceptuó lo vi dice eso porque hubo un pago el que tú quieras pero no está en los 100 millones exacto no está en los 100 millones audiencia todo claro yo creo que el tigre que tiene más rayas es Bepín Corripio el único que hizo lo que tenía que hacer seguro porque no es ningún pendejo no es lo que pasó con el resto de los medios cuando muy famoso fue la prisión de de Báez Figueroa y mucha gente dijo porque la señora como que se puso mala se enfermó no sé varios de los que estaban encartados tuvieron situaciones pero estuvo este señor Báez Figueroa porque él dijo al final y dejen de estar amenazando a mi mujer tú no lo viste en el programa no amenacen más a mi mujer así fue que terminó el programa búscalo que estaba encuerdado porque parece que la mujer era que que hacía el negocio con la delta y la presionaban pero yo me refiero al tiempo que él tuvo preso algo muy famoso es que él nunca se quejó que nunca se enfermó y yo iba precisamente en la línea de que como usted lo conoció el carácter de él como es un hombre saludable un tipo de mucho carácter porque mucha gente de hecho los más machitos cuando lo meten preso se enferman que lo saquen que lo lleven a atención especial algunos se hacen los locos él aguantó su presión no él nunca él nunca pidió ni un chequeo en ese asunto porque él él se convenció a sí mismo de algo que no era verdad y es que se convenció que es un proceso político y eso tenía un proceso penal porque yo no puedo venir aquí a defender a Ramoncito si tú sabías que los bancos no son para comprar cosas para bancos pero él dirá si todo el mundo lo está haciendo porque yo no sí pero mira te voy a decir una cosa al margen de esto quien más conoce la economía de un país cuando tú coges y le abres una cuenta a un chino de esos del barrio chino y tú dices ¿cómo? el Escocia tiene un letrero en chino yo no sé si tú te vas a venir a México y lo ves Escocia abajo dice Escocia en chino y tú ves que el chinito de la esquina todos los días pone más cuartos tú sabes quién es que más conoce la economía del comercio son los bancos cuando tú ves qué negocio la salud o qué negocio los combustibles porque son estallados faltan los gasolineros ahí fue lo de lo de lo de costal pero faltan los gasolineros cuando el Estado permite que cualquier persona traiga combustible ahí surgen los cuatro grandes gasolineros de aquí ahora eso lo descubren los bancos por las cuentas que se dan cuenta que cada vez que tú vas y orinan en un carro de esos un galón de gasolina son 90 pesos que le tocan al Estado y doscientos y pico que le tocan a la refinería cuando usted dice todavía falta por estallar qué consecuencias usted cree que va a traer esto que él abrió una caja de Pandora ya él tiene que seguir que no puede le van a hacer caso le van a hacer caso o sea hay asidero no ahora el banco central emite un comunicado que dice que que se calle que él tiene un agujero que se yo pero el problema es que aquí todo el mundo tiene derechos tú puedes demandar al Estado y al banco y a todo el mundo y él parece que está en esa disposición ese es el problema ¿tendrá apoyo de grupos empresariales? por ejemplo él da esa entrevista en un medio que es de un grupo empresarial no se buscó a alguien que no fue a lo de Corripio porque iba a defender a Corripio y además el otro grupo el más pequeño es el de Estrella y el de la muchacha esa no iba donde Nuria no iba donde Alicia y buscó a esa muchacha o sea no es que él tiene un banco no es que no hay donde ir no hay donde ir hasta Dani Alcántara es un potentado si tú lo conoces no me dejes a mí afuera yo también no tú no tú lo mejor que tienes no lo estás aprovechando ¿qué? la esquina donde estás tú yo te tengo una envidia hoy tú sabes lo que hace un programa en la esquina de más movimientos de este país de la 27 con Lincoln ahora están haciendo como un noticiarito pero no ahí lo que va es 24 horas de televisión ¿verdad? o con ese fondo ahí a todas horas la próxima vez que lo traiga lo voy a sobre todo ahora mismo Hugo Vera estaría huyendo con los semáforos que ella ya es como 10 nosotros semáforo y cámara ahí hay por pila y el nacional y enfrente hay uno que tiene una historia también ¿en frente de aquí? el solar ese ¿cuál es la historia? yo no sé yo no vengo aquí a ver pero diga yo te empezo averígalo ¿qué podríamos ver del despunte de la reaparición de Báez Figueroa? ¿qué podríamos según su experiencia? que esa cuerda que él cogió por el trato que le dio la Delta lo va a obligar a seguir con diferentes casos ya por principios porque él él no se va a beneficiar al contrario le va a contar el abogado que son los castillos eso de Semán busca los apellidos Castillo Semán si está con los binchos gana pero él no ganó con los binchos le fue mal ah sí verdad que fue binchos que lo defendió doctor eso empezó un gobierno del PRD y él vuelve a hablar es un gobierno del PRM hoy me dijo Marcún a mí en un programa que el primero que yo buscaba que buscó el gobierno de Hipólito fue a los binchos y le dijeron no ya nosotros somos abogados de los de los bajes en ese momento es casualidad que hable 20 años después en un gobierno de la gente de ellos del PRM o sea quiero enfócamelo ahí dice mucho esa carita suya no no tiene que ver con Luis Abinader en este caso ¿por qué usted puso esa carita? porque Abinader en ese asunto ni se va a meter ni se tiene que meter ni eso se hizo pensando en Abinader yo te digo me puse a pensar ¿por qué 20 años 17 años después y casi 4? la última vez que yo vi a Ramoncito ¿sabes dónde fue? en Corazones Unidos que hice una angina de pecho no lo volví a ver lo vi a través de un vidrio porque tenía oxígeno ¿en qué año fue eso? eso hace como 5 años que hice una angina después que salió después que salió y yo no lo he visto porque no quiero entrar en eso no es que estamos mal ni que somos enemigos sino que que ponerse a recordar toda esa pendejada no tiene sentido ¿te lo fue a ver alguna vez a Najayo? oh sí un Najayo yo fui y me di cuenta un 24 de diciembre que mi mujer le mandó un equipe yo te voy a decir una cosa yo encontré un grupo de gasolineros que lo estaba acompañando el 24 tú 24 tú vas a desperdiciarlo y a ver a alguien que no sea íntimo amigo tuyo y que tenga negocio grande yo vi 3 gasolineros ese día pero no me pida quiénes son no iba a hacerlo usted fue ese día o fue no yo el primer año yo iba después me di cuenta que era imposible era difícil porque había era repetitivo y repetitivo y entonces tú no vas a cumplir condena tampoco de 10 años y en este tiempo no lo ha vuelto a ver ahora que él reapareció usted era un buen candidato también para el sentarse a hablar con usted ¿no o no podía? ¿para qué? para hablar lo que él quisiera hablar no no ni siquiera quiero que vaya a mi programa a hablar de eso que se busque por ahí gente que venga aquí que te dé una primicia que tú le puedas hablar porque yo tengo conocimiento de su manera de ser y tiene que explicarme por qué ahora si él no me dice por qué ahora eso tenía que comenzar a leer en la cárcel pero nadie sabe qué amenaza tenía nadie sabe quién estaba en el panorama que ahora no está no lo ha amenazado nunca lo que pasa es que los grupos económicos que disfrutaron de su prisión también ayudaron a que no se le dé fíjate que él no consiguió la libertad condicional de una vez ¿en qué quedó el proceso suyo del ingenio del hospital? porque yo nunca tuve proceso digo yo cuando usted estaba yo le entregué al banco central y quedó libre de deuda o sí porque yo le entregué más de lo que ellos decían que yo le debía pero debió pasar lo mismo con él entonces debió pasar lo mismo con él pero a él no le dieron yo inclusive tengo un descargo del banco central fuera de que te entrego eso yo exigí valorar eso porque no es verdad que que acuérdate que el banco central en la administración de Valdés cuando llega utiliza abogados y y medios por ejemplo la clave digital la usó semanalmente venía ¿por qué? porque tenía presos a los dos dueños de los dos medios más importantes Arturo Diario Libre y Ramoncito Listín que en ese momento todavía era del Listín ¿verdad? que también ahí cayó el de Diario Libre Arturo sí como consecuencia de Baninter será una cadena de otros bancos ahí pasaron varias cosas no lo que pasa es que inclusive eso fue una ayuda que le dieron acuérdate que el el hay también donde hay un banco el mercantil cae también ¿tú te acuerdas? todo pasó junto entre bancos y hay también una parte que desgraciadamente ¿por qué el progreso no compra el Baninter con el primer intento? ¿tú te acuerdas? que hubo que va a comprarlo y lo compra la Escocia ¿por qué se habla con el con con los lo de la cerveza con los León Jiménez que después es Banco BH de León todo eso es una historia que es paralela a la otra y que es interesantísima para otra entrega será sí por ejemplo ¿de quién es el Banco Nueva Escocia? ¿de quién es? no es de los escoceses es de un grupo dominicano ¿ah sí? allá en en Canadá ¿ah sí? sí ¿y quiénes son esos dominicanos? los bichinis en la Escocia ya la mayoría de las acciones digo es una compañía pública ¿verdad? es de ellos o sea que la Escocia van aquí no es de fuera como uno piensa es de los bichinis ¿y tú te crees que una gente tan conservadora como los ingleses se van a poner a comprar banco quebrado con un lío dominicano jamás jamás se desgaritan una de las cosas que se levantó de información es que le vendieron todas las sucursales por 25 millones de dólares esa fue una de las cosas que se venden yo pregunto ¿pero cómo es posible 25 millones de dólares todas las sucursales? sí y las tarjetas de crédito ¿por lo mismo 25 millones de dólares? no es que no conozco los detalles igual que yo te voy a hacer una pregunta ¿tú tienes alguna relación? se ha publicado de que había en las cajas de seguridad de ese banco no lo había pensado ni siquiera ¿tú sabías que yo fui a ver una vez a Florian Feli a Najayo para que me dé una entrevista con permiso de la procuraduría y me dijo yo no doy entrevista en este momento digo ¿por qué? me dice porque yo estoy gestionando mi libertad condicional entonces si me pongo a hablar no me conviene y fui dos o tres veces y digo yo van a caer lo tuyo ¿dónde estaba? dice yo tenía 34 millones en el progreso el progreso se lo entregó al Banco Central de peso yo tenía 20 millones de dólares en Panamá no sé qué va a pasar con ese dinero y una tía mía tenía dos millones en el en Baninter y ella no se atreve a venir a reclamarlo ni va a venir a reclamarlo porque tiene miedo ni le da un poder a nadie no me pregunte porque esas tres cosas me las dijo ese tipo interrumpido la conversación porque había una damisela que estaba esperando turno para ingresar a su habitación esos dos millones se perdieron aquí que estaban en el Valencia no lo sé se quedaron en manos desde el banco o sea que hay cuantas incontables o sea estamos hablando que hay cosas incontables que se quedaron ahí en ese banco yo veo ahora una de las conquistas de esta administración es que de esta administración de de la superintendencia es que ellos publican a cada rato una lista de gente que tiene cuentas abandonadas y la están buscando y dicen mira tú eres familia de perenceos pero bien buscado eso antes se perdía saludo Alejandro Fernández W si señor se hizo su cosa bien y pro usuario ahí está nuestra amiga me va a matar Yulisa en pro usuario están haciendo un buen trabajo yo no sé que tú no fuiste ayer una rueda que él dio bueno que cuando este emprendimiento aquí es reciente como le dije ahorita no es fácil usted conoció a Baez Romano hay algo con el inicio del banco como que el banco Baninter surge de que compraron un banco que quebró en los tiempos también de los 90 con él o Nene Ureña Nene Ureña ¿cómo se llama el banco que compraron? el Bancomercio él compró Bancomercio siendo un banco pequeño no ese era el Royal no el Baninter era pequeño cuando no el Baninter era pequeño ahí en la Lincoln entonces ellos compraron el Bancomercio y el Bancomercio había comprado el Royal que te voy a decir una cosa dice un amigo tuyo que el Royal tenía tanto tiempo operando y tantas cuentas de esas que que nadie procura cuando tuve una cuentecita de 5 pesos y que para ahorrar y después la dejas ahí que ahí había suficiente dinero para comprar el banco sin tener que buscar dinero wow o sea que la historia del Baninter el Royal en los 100 años que tuvo aquí porque el Royal vino aquí en los años 20, 30 por ahí es decir que la historia del Baninter tiene tuvo ¿verdad que sí? bueno finalmente para el caso de Valle Figueroa según su experiencia él va a seguir dando la batalla no debe de seguir Colombina yo no digo va a seguir debe de si él abrió eso y él no puede pararlo hay alguna y sobre todo que dice que por principio si yo no quiero nada para mí y lo dice varias veces ¿de qué de qué vive Valle Figueroa? o sea si a él le quitaron todo no tú estás loca yo mira aquí los bancos mira Leonel Almonte Banco Universal ¿cómo se llama? el de Pedro Castillo no, no el de Bancrédito Arturo Pellerano y Ramoncito tienen más cuartos que antes porque lo que tienen está líquido y no están prestados ni nada no pero detálleme eso doctor no yo no detallo nada yo te estoy diciendo tienen sus cuartos los que le con aire acondicionado prendido en habitaciones no no como dice una señora esa gente tiene tantos cuartos negocia pero yo te voy a decir una cosa ve al sur unas guaguas rojas que dicen las matas de Farfán Elías Piña ¿de quiénes son? no sé de Quirino ¿y de dónde los tienen? que le dejaron una parte en las negocias porque todo eso fue negociado o tú te crees que eso es por casualidad que nosotros y que a quién tú vas a traer de invitado a Julito vamos a hablar pendeja no ellos ellos trabajaban en otra dirección tú estás loca pero tú estás loca Dios mío Dios mío ¿qué cosas? como tú como tú que entrevista un tipo lo veo esta mañana el tipo se arrodilla a la media hora se arrodilla tú y oí algo que le dije yo a Melvin Melvin yo oí bien o eso que le llene la boca no sé a quién ¿de qué estaban hablando? porque como soy sordo el que oye ese se llama que odio el gato malo andala mierda eso esa es una inspiración una inspiración señores vayan al canal de YouTube bueno están aquí ¿verdad? me están viendo por televisión me están viendo aquí en la plataforma de estas historias de jóvenes impetuosos en el arte dominicano y vamos de extremo a extremo de eso a lo serio de la quiebra bueno que no quebró que cerró y esos son cuartos de ellos no son cuartos de depositantes ni nada de esa cosa de ellos Arturo acaba de venderle a Raineri Diario Libre o sea si tenía Diario Libre ¿quién? Arturo a Raineri Arturo le vendió a Raineri Diario Libre los dueños de Diario Libre son la gente de Punta Cana si es así esa gente también no como tú y yo ¿qué se debió hacer diferente no hablando de la historia de Bay Figueroa sino de lo que fue de la economía de tener un dólar al 60 de todo el lío eso fue lo que trajo todos los problemas el llevar de un 18 a un 60 a un 26 porque acuérdate que León Albino en una semana lo puso en el 28 ¿tú te acuerdas? que también eso fue todo eso fue un desastre eso fue un desastre eso causó demasiado problema porque ni una cosa debió ocurrir ni la otra tampoco ¿Hipólito alguna vez se arrepintió del manejo que le dio? porque si hubo un manejo político fuera de que él haya hecho Hipólito tiene algo que hay que admirárselo como Hipólito no hizo patrimonio personal él entiende que todo lo hizo lo hizo bien y no hay quien lo convenza cuando una gente es así tú lo loco tú lo dejas quieto o sea hasta el sol de hoy no pasó nada eso fue Bay Figueroa y eso es lo que había que hacer y eso nadie lo saca hice un esfuerzo fui 10 veces no me hizo caso y tuve que cerrar el banco mentira tuvo presiones de otros sectores ¿podríamos tener una historia repetida ahora en la actualidad o ya se sustanaron esos males ya los bancos no hacen eso no no puede haber mira lo del banco pero había ocurrió después de eso y apareció como dijo Fernández W dijo que apareció que hasta recibía dinero en depósito en dólares sin estar autorizado puede ocurrir todo pero poco tiempo lo que yo digo de la super puede ocurrir algunas cosas como decía famoso que tú puedes engañar a un grupo grande mucho tiempo pero tú no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo y eso pasa con la super entendente ¿por qué tenía la fascinación Ramoncito de medios de comunicación? ¿por qué? ¿por qué tenía la fascinación de medios de comunicación? ¿por qué tantas emisoras tantos canales? porque eso era parte del poder no era fascinación era la estructura mental es que con los medios controlar medios era y además tuvo una avalancha de ofertas porque ese otro problema que te lo dije al principio cuando tú tienes que tú compras entonces tú el que quiere vender va y te y te hacen ofertas exacto yo le pregunté a Charles Ludon en una oportunidad que tuve de conocerlo señor Ludon ¿cuál es el éxito suyo? dice yo tengo una razón por la que mi patrimonio subió ¿cuál? compraba empresas quebradas digo pero empresas quebradas le contesto pero empresas quebradas son quebradas dice sí pero a precios de quebradas yo no yo no pagaba errores de los otros usted está quebrado véndalo a precios de quebrado por ejemplo usted le vendió varios medios al inicio de la conversación cuando él hizo él quiso hacer un CNN aquí y uno de los Jiménez creo que Mimilo un hijo empezó a comprar cables en el interior porque él quería ¿cómo se llama el cable de el de Gómez Díaz él quería que ese fuera el más grande de los de los cables entonces comenzó a comprar lo del interior y quería también hacer un gran CNN ahí se hace CNN que la R pudo haber sido de Ramón si no la R es Red Nacional de Noticias entonces usted vendió sus medios la gente quería traer medios trajo a Luis Miguel como dos veces se llevó a todos los artistas Freddy Veragoy con todo el que se lo llevó para el 13 lo que pasa es lo que pasa es a Jochi Santos lo que pasa es que él cogió él tenía una persona en los últimos cinco años que fue exitoso en política y que mucha gente no resaltó la presencia de esa persona en Baninter que fue a Dorín Cabrera Dorín Cabrera fue el arquitecto de muchas de las cosas y tenía también a Charlie Mariotti pero en situaciones de oírlos los dos principales eran en economía Luis Álvarez y en publicidad ese señor que Luis Álvarez Renta también se fue en el proceso también a él lo procesaron sí porque lo decretaron el arquitecto así era que le decía fue que hizo la el muñeco bueno doctor que me llevo muchas cosas usted tiró lo de Hugo lo mejor que tiene esto que tú aparece en la película de Teleantilla sin anuncio yo aparezco no no hay una publicidad de Teleantilla que dice sin anuncio sin anuncio sin pausa sin pausa usted está acostumbrado a su televisión tradicional que usted manda pausa hay que hacer pausa hay que hacer pausa pero usted quiere hacer una pausa y volvemos ay no ay no ya yo quiero fuera del tema doctor a propósito que estamos en la 27 con Lincoln yo dije en mi programa una nueva mañana ayer o antes de ayer que en el caso de Hugo Vera la sangre llegó al río mira ¿qué fue lo que pasó? mira yo no yo te voy a conocer yo conozco un pedazo de eso a mí no me gusta hablar cosas por pedazo yo creo que compras y contrataciones es uno de los grandes problemas que hay aquí y cuando aquí hay urgencia de resolver un problema tú no puedes estar sujeto a reglas mira aquí pasó algo con la con la pandemia cuando vino la pandemia el gobierno decidió de Adánilo comprar con salud pública vacuna vacuna no existían pruebas y sobre todo las máquinas esas que usaban para los respiradores y le dieron luz verde y hubo un señor que se le compraron dos mil millones y ese señor el PRM en la campaña lo sometió por no ajustarse a las a las normas prudenciales de las compras y lo hicieron asustados por el la competencia por la competencia y quiero que sepa que ese señor le dio cuarto a este gobierno cooperó y cooperó con 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 Gonzalo y cooperó con ellos específicamente con ellos dos y ese señor es que está dirigiendo a doña Miriam porque le dio todo después vino y se vio involucrado en todo lo otro ese era el que cobraba las cuentas que eran viejas que no la pagaban y que el Estado la pagaba te acuerdas en que estaba Donald Guerrero y Peralta y esa gente ese era un señor que era el Mayimbe de la bachata ¿cómo que se llama? él se llama Fernando Crisóstomo se llama Fernando Crisóstomo entonces está cuestionado ahora está está cuestionado por esta compra no ya eso voló eso fue cuestionado porque entonces aparecieron el pago de cuentas que que empezaban gente a quejarse de que ellos tuvieron que pagar un 50 etc doctor pero mire yo le voy a hacer una pregunta usted tiene mi experiencia que yo antes de que todo esto explotara compras y contrataciones antes de dar el visto bueno antes de una institución es que no existe la ley no yo digo ahora en lo de Hugo o sea ¿cómo fue que llegamos? es que yo no conozco el caso de Hugo yo sé que pero según la opinión pública él no puede estar más perjudicado ya o sea no conocemos el caso no sabemos dónde que esté el maco pero ya está condenado te estoy diciendo que no conozco porque yo no tú no puedes hacer la opinión pública a un tribunal porque tú la puedes preparar ¿qué querías Ramoncito comprando medio? hay que preparar la opinión pública para que no tú sabes una de las cosas ese señor que yo te mencioné tú sabes una de las condiciones que a los amigos de él le pidió nosotros queremos publicidad él nos llamó un día yo lo conocí así dice ¿qué tú quieres? dice dale un grupo de nombres para que no los mencionen sin antes averiguar porque no quiero que hagan opinión pública de esas pero tú sabes quiénes estaban ahí gente de decisión importan ministros y bancos reservas y esas cosas de antes y de ahora lo de Hugo es un nuevo evento yo no conozco ¿cuánto dinero que hay envuelto en eso? 1.317 millones y se pagaron dice que hay un 65% ejecutado ya ha pagado dice ejecutado tampoco conozco y no han entregado los semáforos dice que tiene un 65% ejecutado ejecutado hecho y entregado exacto no sabemos si le han pagado en esa misma proporción pero bueno se contó en estos días y es que pasa que hubo otro que estaba más calificado que él y que supuestamente esa empresa que estaba le deben de trabajo que ya entregó que están pintándole los efectos los semáforos y las cuestiones y poniéndole el sello de lo de ahora eso es lo que destapa todo en el instintiario publicaron que van 28 ministros directores y funcionarios en todo lo que va de gobierno estamos casi bueno estamos a más de 3 años pero Luis Abinader sigue saliendo en la galop de esta semana yo no me he querido enterar mucho te voy a decir por qué porque yo veo un deseo de empatar el juego de querer buscar casos de este gobierno pero esto es lo mismo pero yo creo que el presidente Abinader sabe que 14 años fuera del poder produce muchos efectos no deseados entonces yo no sé si lo de Hugo está magnificado va a decir tú ya tú tienes otro corrupto ahí lo hicieron con Kimberly que fue la primera te acuerdas pero ya Kimberly candidata pero que tampoco nunca le acusaron de nada ahí es que voy doctor este gobierno ha tenido muchos ministros porque son seres humanos que tú quieres traje suizo que en suiza hay problemas también no pero yo me refiero a eso le afecta la imagen parece que no porque en la encuesta él sigue saliendo que gana en primera vuelta pero no gana en primera vuelta por su virtud de gana en primera vuelta porque la competencia que tiene no da pie con bola la alianza no quedó en nada la alianza es muy limitada porque el chisme entre Danilo y Leonel tú sabes bien que si el PLD se une aquí Luis no le va a ganar si esos dos candidatos buscan un solo candidato no hay nada que hacer igual que hay otra cosa que tiene que ser un esfuerzo el gobierno y me voy sin que tú me votes número uno el que quede en seguro si no hay si el gobierno no gana en primera vuelta que se despida que pierde pero Gallup dijo ayer en la encuesta de ayer que gana en primera vuelta Gallup dijo porque tiene un 53 pero es hoy pero es dentro de 192 días faltan hoy 192 ¿usted cree que lo tiene? ¿el qué? hoy sí hoy sí porque Leonel no lo tiene ni este muchacho lo tiene simple matemática sí pero no pero es hoy pero te digo si Luis no consigue el 50 el 50 más 1 el día 16 de mayo no no es presidente ¿por qué? porque el PLD y PRM van a votar por el que quede en el segundo lugar o por Leonel o por Abel seguro ahora ¿qué tiene que hacer el gobierno? un esfuerzo para ese numerito de Gallup tenerlo estos ciento y pico de días para que el 16 no saque 49 si saca 49 hay segunda vuelta doctor gracias gracias por compartir este tiempo con nosotros su experiencia personal en el caso Van Inter vamos a ver qué sigue que no nos esperábamos esto es como en esta película que usted cuando ya que son de varios camberas exacto este es el twist no se pierda el próximo capítulo por el mismo canal y a esta misma hora muchas gracias doctor gracias a ti para usted quiera lo hacemos ahí frente a la 27 hay que hacerlo todo el tiempo 24 horas en la esquina de Hugo así será ya usted sabe tú no has contado cuántos semáforos hay ¿verdad? no cuéntalo y las camaritas esa es la esquina más activa que hay aquí lo haremos jodieron a Hugo doctor